Casa Mediterráneo ha sido el escenario de un encuentro regional entre expertos, ciudadanos e instituciones para abordar un tema que nos preocupa a todos, el cambio climático. Estamos ahora mismo en un momento de una crisis climática sin precedentes con unos niveles de contaminación, de problemas dentro del contexto del océano y desde el gobierno lo que tenemos es todo nuestro interés en colaborar con todas las administraciones autonómicas, municipales, para que lleven a cabo sus planes y estrategias de Agenda 2030 que al final es lo que apoyamos desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que puedan desarrollar esas ideas y esas estrategias de cara a la protección del medioambiente. Proteger el medioambiente y luchar contra el cambio climático, una acción que necesita del esfuerzo y la coordinación de diferentes actores. El cambio climático no entiende de guerras, ni de fronteras, ni de cuestiones políticas y requiere una acción en conciencia de activistas, una concienciación de los políticos y las autoridades que tienen competencia en la materia y una coordinación dentro de lo que supone eso en una cuenca como esta con tantas diferencias, pero un solo país no va a poderlo resolver, tiene que haber una coordinación y una voluntad política de países y luego una concienciación social que nos permita abordarlo. Otro de los ejes del encuentro ha sido el urbanismo sostenible. Esto quiere decir un urbanismo que proteja, garantice el derecho a la vivienda, que también cree espacios de inclusión y de socialización y desde luego desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 apoyamos mediante distintas líneas de apoyo económico dentro de la provincia de Alicante y también de Murcia tanto a entidades sociales para que desarrollen sus actividades que tienen que ver con la localización de la agenda como también ayuntamientos que quieren y que tienen ese interés en desarrollar sus planes estratégicos de cara a lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. El evento concluirá esta misma tarde con la recopilación de un conjunto de acciones concretas consensuadas por los diferentes participantes que serán evaluadas en plenos municipales y regionales. Los que están aquí, los que aprovechando esta tradición post-pandemia se han quedado en casa para no mojar. Es una casa con una visión.